Bueno, a ver, escuchemos una parte de esta entrevista concedida a Jacobo Sabludowsky por Salvador Dalí. Las velas encendidas, calor de hogar. Lo contrario de lo que uno imagina cuando piensa en un genio como el divino Dalí. Vamos a buscarlo. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? ¿Es francés, maestro? Es catalán y es una anticipación del famoso código genético, que usted sabe muy bien que los premios noveles encontraron hace seis años. Quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular del ácido desoxiribunucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad, entre otras cosas. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro. ¿No me quiere firmar, por favor, este libro? En esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido. Son dos huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del ácido desoxiribunucleico. Tengo dado clic y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? Ah, no, no, no. Eso no se toma. Eso es una cosa que se nace. Usted sabe muy bien que soy católico, apostólico y romano. Y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite monárquicamente y genéticamente a través del ácido desoxiribunucleico. ¿Quiere decir que usted es monárquico? ¿Cómo ha hecho dentro de la política española? Bueno, me excuso, pero la monarquía no es una idea política, es una ética y sobre todo una metafísica. La prueba es que todos los partidos políticos, los más diversos y antagónicos, caben dentro de una monarquía. Y la última experiencia más sensacional fue la de Rumanía, que durante dos años de comunismo estuvo su rey, el comunismo convivió con el rey Miguel de Rumanía. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí, porque hace exactamente 35 años, fue un día memorable cuando me pidieron la diferencia que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Pero por los demás es casi lo mismo. ¿Cómo no entiendo bien? ¿Cómo? No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy sustancial. Maestro, ¿qué diferencia cree usted que hay entre Velázquez, Picasso y Dalí? Voy a responder de una manera un poco más elíptica, porque últimamente me dijeron cuál era la diferencia entre una muy buena fotografía, o la mejor del mundo, muy real y naturalmente objetiva, y un cuadro de Velázquez, que como usted sabe es casi fotográfico, porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna deformación, o sea, que si una cámara fotográfica se pone en el mismo sitio que el ojo del pintor, pues el resultado es muy idéntico, aparentemente. Y entonces Dalí respondió, como siempre, de una manera brillantísima, que la única diferencia que había entre la mejor fotografía del mundo y un cuadro de Velázquez, la única diferencia era exactamente la diferencia de 7 millones de dólares, porque se acababa de vender por 7 millones de dólares el retrato maravilloso que tiene ahora el Metropolitan Museum de Nueva York, de Juan de Pareja. O sea, que la diferencia entre la pintura y la fotografía es precisamente que la fotografía está realizada por un ojo mecánico completamente mediocre, fabricado en el Japón o en Cleveland o en cualquier sitio, y en cambio, una pintura está realizada a través de un ojo cuasi divino, creado por Dios. Bravo, ole, porque eso se oye muy bien, ¿eh? Oiga, maestro, bravo, ¿eh? No, las chicas, las chicas que están... Oiga, maestro, entonces, la diferencia entre un Dalí y un cuadro cualquiera son 100.000 dólares. A partir de 10.000 dólares, porque mis cuadros un poco importantes es a partir de 10.000 dólares. Desde hace tres años, antes eran más manatos, pero... Maestro... No, por favor. ¿Qué hace usted con tanto dinero? Nada. ¿Dónde lo mete? No lo veo que lo tenga aquí... No, 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 cuando más dinero gano, más a balo me vuelvo. ¿Lo guarda? Naturalmente, en las bancas, porque soy místico. Ha visto usted que estoy lleno de imágenes religiosas, religiosas. Y usted sabe que los místicos eran los que en la Edad Media les gustaba de una manera casi hiperestésica el oro. Bueno, Raimundo Lulio y todos los místicos, la única ambición es de que toda la materia vil podía transformarse, y mejor dicho, transmutarse en oro. Caray, pues, muy cómico el maestro Dalí. Pero muy profundo. Sí. Sus desvaríos son muy profundos. Y demuestran que sabe de lo que está hablando. Mira. Aunque lo use como broma. Fíjate que sabe de todo. Habla de las cámaras y habla de los lugares más importantes donde se producían cámaras en aquel tiempo, en el mundo. ¿En Japón? Sí. Y Cleveland. Es sorprendente que de todo, de química, de filosofía, de ciencia, de mecánica, es un hombre que tenía una cultura. Bueno, es místico. Y, por ejemplo, sabe quiénes son Crick y Watson, que son los que descubren la estructura del ADN. Estaba reciente. Sí. Era muy reciente. Pero el hombre es de una cultura, bueno, por eso habla con una facilidad y profundidad. Y así como tiene ese conocimiento pleno, también hace burla y se mofa. Hace un cuadro de gala con las chuletas, porque dice que es su mejor delicia, lo que prefiere comer. Y cómo no estar cerca de lo que más le gusta, que es la chuleta y una imagen de su esposa. Y que era súper fiel a ella, supuestamente. Y gala no tanto. Ella se amaba más a ella. De Santa Úrsula, Xitla, 69 años, Enriqueta Durán Ramírez. Hace 10 años visité el Museo de Dalí en Figueres, España. Y es impresionante, casi hipnótico. Saludos a Emilio Narváez López y a Cristina Fragoso. Son amigos que siempre los escuchan. María Castro Soto, de 67 años, de Venustiano Carranza. Con mi padre leí un libro donde cuentan que la mamá de Dalí tuvo cinco hijos más que él. A todos les ponía Salvador, pero morían. Son muy pequeños y el único sobreviviente fue el Salvador Dalí. La mamá, que era sumamente religiosa, le llamó El Divino. Y él creció con ese sobrenombre, el cual se le creyó hasta el último día de su vida. Porque, sí, era muy soberbio, aunque con valor, porque sabía mucho. Y fue un gran pintor. Vero Rodríguez, en esa entrevista Dalí ridiculiza a Jacobo. Sí, claro, pero creo que ambos lo hacen. Sí. Él hace preguntas aparentemente inocentes para propiciar que Dalí diga un disparate. Pero Dalí es muy hábil. Cuando le habla, y eso, ¿cómo se unta lo del ADN? ¿Cómo se te come? No, le dice, se nace con él. Y entonces demuestra saber Dalí. Pero es un juego mutuo. Sí, Sabludowsky, que era oculto, tenía algunas fallas. Pero, obviamente, al enfrentarse a un monstruo así, no podía llegar con toda solemnidad. Pero yo creo que se define la pelea en el último round, cuando Dalí le dice, se acabó. Ahí nos vemos. Dicen que, particularmente en los artistas, es una sensibilidad muy particular que tienen en las funciones hasta de su cerebro. Y definen fácilmente a la gente por su lenguaje corporal, sus gestos, si suda, su mirada, todo absolutamente. Lo leen de una manera como un escárner, ¿no? Y al momento en que lo ve, voltea así, pero de repente, muy poco, porque casi no lo ve a los ojos Dalí a Jacobo en esa entrevista. Lo ve hasta de forma despectiva. Pero en ese momento, él se veía nervioso y luego que era bien güero, se le notaba, ¿no? A pesar del color que tenía en ese tiempo la televisión. Él sabía el calibre del entrevistado. Yo creo que ha sido su papel más difícil, aunque lo representó airadamente, airosamente. Sí, yo no sé si ustedes han visto alguna vez una de las entrevistas que hace para la televisión española Dalí, que creo que nada más dio dos en su vida o algo así. Es lo mismo y trata al entrevistador exactamente igual. No, yo no lo creo, no las he visto igual. Y además no he visto ninguno que llegue y lo primero que le pide es, ¿me firma, por favor, aquí mi librito? Creo que ninguno de los entrevistas se atrevía a decirle a Dalí, ¿me firma? Y aparece entonces Jacobo, era una celebridad aplastante, que era capaz de pedir que le firmaran y el otro no decirle que no. Pero, cuidado, empezar firmando. Y era muy estimado en España. Sí, Jacobo, ya a esa altura ya Jacobo era. Sí, Rafael le puso a su hijo Jacobo por Jacobo. Magdalena Jiménez Rodríguez, de 60 años, en Coacalco. Yo fui a un museo de Dalí en Madrid y a mí, honestamente, no me gustó nada su obra. Yo no entiendo cómo lo pueden elogiar así. Sus dibujos tétricos y cuchos. Yo no sé si estoy mal o qué, pero sí aprecio el arte. Me gustaron los impresionistas, por ejemplo. Me gustaron los museos de Ámsterdam, de París. Pero ese de Dalí, bueno, ni lo deberían de tomar en cuenta. Deberían tirarlo de a loco porque así estaba. Es un arte con un nombre especial aparte. Es surrealista y siempre se apegó al surrealismo. Y en las últimas etapas de su vida era de una maestría artística extraordinaria. Cambió. Cambió Dalí. Los impresionistas eran un poco a destajo. Hacían como... Lo dijo Dalí. La diferencia es de un ojo, de una cámara, el pintor impresionista. No hay ninguna. Si esta mujer que nos está hablando ve aquella película del perro andaluz, no solo se va a declarar totalmente ajena a ese arte, sino que se va a horrorizar. Y él, Dalí, colaboró con... Hay dos en las que colaboró. En la que están encerrados y no pueden salir. El ángel exterminador. Y también con Disney iba a hacer dibujos animados. Iba en fantasía. Sí. Y luego... Lo que pasa es que él ya no tenía nada que ver con los impresionistas. Eran los surrealistas. Y había unos surrealistas, surrealistas extraordinarios. No sé si han visto los cuadros de Magritte. De Ron Emovie. Magritte es extraordinario. Y una imaginación que para los pelos de punta, ¿no? Esa de donde van lloviendo hombres de negocios. Sí. Van con su sombrero, su portafolio, su abrigo, su paraguas y están lloviendo. Eso lo toman una película. De que roban una gran cantidad en un banco. ¿Dónde se visten? Y de repente aparecen todos sus cómplices vestidos de ese personaje de Magritte. Y Magritte tiene esa imagen fantástica que es una pipa. Y dice abajo, esto no es una pipa. ¿Por qué? Porque es la representación de una pipa.